Si, de seguro que no pienso como antes lo hacía en ti, pues mi vida está tan llena de detalles y mil cosas, que me obligan a olvidarte sin saber que fuiste tú. Esa mujer que amé, ay, pero hoy te has cruzado en un camino que mi mente encontró, añorando sus recuerdos que he incitado al amor, y descubro entre las cosas que dejaste y ha de ser. Esa mujer que amé. Y descubro con tristeza que ha cambiado mi pensar, que soy un hombre solo, que ahora vive por vivir, que no encuentra el placer, ni en la caricia, ni en el beso, porque dejó de amar. Ejece ese poeta enamorado, que llenó la vida de poesías y mil versos, de ser románticos sinceros, que unía por amor, dijo mujer te quiero. Sí, el tiempo va pasando lentamente y sin piedad, se llevan los recuerdos, ya no hay tanto para dar, y descubro nuevamente que mi vida no es igual, porque dejo de amar. Y descubro con tristeza que ha cambiado mi pensar, que soy un hombre solo, que ahora vive por vivir, que no encuentra el placer, ni en la caricia, ni en el beso, porque dejo de amar. Deje de ser ese poeta enamorado, que llenó la vida de poesías y mil versos, de ser románticos sinceros, que un día por amor, dijo mujer te quiero. Dijo mujer te quiero.